Ay, triste está mi corazón Está llorando, está llorando mi corazón Está llorando, está llorando mi corazón Mi corazón, mi corazón herido Está llorando, está llorando Mi corazón, mi corazón herido Tú lo has destruido Mi corazón, mi corazón herido Está llorando, está llorando Mi corazón, mi corazón herido Tú lo has destruido Llora mi corazón porque te vas Llora mi corazón porque no estás Llora mi corazón, ¿por qué te vas? Está llorando, mi corazón Tú lo has destruido Mi corazón, mi corazón herido, está llorando, está llorando Mi corazón, mi corazón herido, tú lo has destruido Llora mi corazón, ¿por qué te vas? Llora mi corazón, ¿por qué no estás? Llora mi corazón, ¿por qué no estás? Llora mi corazón, ¿por qué te vas? Llora mi corazón, ¿por qué no estás? Llora mi corazón, ¿por qué te vas? Llora mi corazón, ¿por qué no estás? Llora mi corazón, ¿por qué te vas? Llora mi corazón, ¿por qué no estás? 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 Gracias.